La casa en Panamá no puede ser una oliva que nos haga soñar. ¡Fabricio! 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 ¿Cómo estás? ¡Hércules! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida, eh! ¡Hércules, pásale por acá! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido esta noche con Platanito! ¡Qué suertudos, güey! O sea, ve nada más lo que les tocó a ustedes, una dama en su programa. A mí vean la fregadera que me tocó de Villarpa. No, yo me identifico con Villalpando, ¿eh? ¿Por qué, güey? Porque yo también pedí un payaso de compañero y me dieron el Hércules. ¡Pero le gusta que le den! Oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar, para romper el hielo, les voy a hablar con cariño. A ti, Mauricio, te voy a decir Mauricito. Yanel, te voy a decir Yanelita. ¡Hércules! ¡Bienvenido! ¡Muchas con Platanito! ¡Qué gusto tenerlos aquí! Siempre los veo ahí en el programa divertidísimo. Es un programa de deportes, pero muy juvenil. Es como de chismes, pero entre chavos. Esa es la idea, o sea, estábamos acostumbrados a ver a los programas de deportes, de señores ya de cierta edad, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué lo señalas? ¡Eh, no, no! ¡Ay, yo pensé que a Villalpando! Iba a decir, señores, nada de traje, ¿verdad? Disculpen, no me refería a ninguno. Y ahí es hacerlo más fresco, más joven, más divertido, más entretenido. Una audiencia más joven, y pues como la tuya, realmente, ¿no? Sí, puros chavitos. Lo vemos. Algo nocturno. Algo nocturno. También, digo, son la gente joven que ve esa hora. Tampoco es puro deporte, un poco de arte, de cine, de música, tendencias. Un poco de todo. ¡Ay, sí! Gente bien culta ve el programa, ¿no? No, sí. Cálmate, ni que fueran noches con Platanito. Oye, pero ¿sabes lo que me encanta de su chamba? Que viajan muchísimo ustedes. Sí. Oye, hay algo que... A veces más de lo que quisiéramos, pero sí. No, pero ¿hay algo que te haya pasado en algún viaje o que les haya pasado que digan, hijo, me acuerdo de esta historia? Definitivamente a mí fui a visitar a Tailandia, y todo el mundo que había visitado antes me recomendaron a ir a un show, un torneo de ping pong. ¡Uy, me encanta el ping pong! Sí, eso, así bien divertido, y yo como una tonta buscando el famoso torneo de ping pong. Y cuando veo y voy a este torneo de ping pong, no era lo que esperaba. No era un torneo de ping pong. Era un show de adultos. ¿Y se les veían las pelotitas de ping pong o qué? Jugaban ping pong con partes del cuerpo. ¿Con partes del cuerpo? Sí. Bueno, yo jugaría a béisbol, ¿no? Oye, o sea, jugaban pero desnudos. Sí. No me quedé mucho rato porque yo cuando llegué... ¡Ahí te saliste! ¿Quién ganó? La verdad, ¿quién ganó el torneo? ¿Quién ganó la final? Un mexicano seguro. Un mexicano seguro. Oye, y ustedes que es un programa de deportes pero de chismes, ¿les ha pasado que alguna vez los tachen de mentirosos? Yo nunca miento, pero... Ay, si yo nunca miento. No, no, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Ni en tu casa, güey. Ahí es donde es necesario. Mis familiares, mis seres queridos y de repente mi mamá, mi hermana, mi esposa. Amor, ¿me veo gorda en esto? ¡Claro que no! ¿Cómo crees? ¡Está bellísima! ¡Te están viendo, güey! ¡Sí! ¡No seas güey! ¡Hola! ¡Hola! Así cuando le pregunto, ya voy a saber. Mi amor, sí te quiero, amor. Oye, y ahora que te divorces, ¿qué vas a saber? Güey, te está viendo como quieres. No, está gorda. Está bellísima. Está preciosa. ¡Te quiero! Esa es verdad. Esa es verdad. Por eso dije mis seres queridos. Oye, a ver, tú fuiste jugador profesional, Hércules. Sí. ¿Qué pasó? Cuando... ¡Uy! ¿Pueden estar en la banca como ser jugador profesional? Bueno, intentaste jugar profesional. Cuando me dejaban. Yo te he visto, Hércules, pero a ver, dime, ¿cómo fue tu transición de ser jugador a ahora estar ya como comentarista de deportes? La verdad, fue por accidente, te puedo decir, que entré a esto de los medios. Pero doy mi opinión y ya, es como poner al futbolista de mi opinión. Pues, ¿no has visto lo cómodo que se siente ahí, Hércules? Se la pasaba en la banca en los partidos. Por eso se siente como muy natural hablando. Pero, digo, en la banca, pero cobraba. Eso sí. Eso sí. Nada, pendejo. Ya quisiera yo estar ahí en la banca cobrando la feria que se ha metido este compadre. Oye, se la pasan bien en el programa ustedes, ¿no? Sí. La verdad es que después luego podemos cambiar la velocidad. Porque, bueno, Yanel, este es un programa que se hace en español. Y el mismo programa, Now or Never, se hace en inglés. Yanel es la única conductora que está en los dos. Sí, la hemos visto. Es la única que trabaja, güey. Trabaja al doble. Al doble. Oye, Yanel, ¿y qué se siente ser la única mujer con dos patanes ahí en el programa? La siente bien, ¿sabes? Es un honor para mí estar con él. Ay, sí. ¿Verdad? ¿Y con qué te diviertes más? ¿La versión en español con estos muchachos, maquetones? ¿O la versión en inglés tú solita? No, es... Los dos son diferentes. Eso se llama presión. Puedes ir a Recursos Humanos y esto. No, son diferentes porque... No le saques cuál te gusta más, inglés o español. No, no. La pregunta es muy clara, Yanel. Sí, sí. O sea, tampoco hay que darle tantas vueltas. Exacto. No metes, dilo. No, en español, en español. ¡Eso! No, y aparte te voy a decir algo. Hércules, nada más de verlos ustedes dos. ¿Por qué? Qué vergüenza que una mujer esté mejor preparada que ustedes. Aparte, más trabajadora. Pero, ¿por qué vergüenza? A ver, Hércules, di... No, y mejor forma, ve, nada más. Pero, fíjate. Yanel, aparte de que hace en español, luego lo hace en inglés, se sale a la calle a buscar los reportajes. Sí, así es. Y ustedes ahí metidotes en un estudio. ¡Ah, sí cobra! ¡Cobra el triple de nosotros! ¡Ah, bien! ¡Venos! A ver, dime algo. Si lo haces en español te pagan en pesos y en inglés en dólares. No, es un... Me pagan para uno un... Un solo. Un solo. Para los dos. A ver, les tengo una propuesta. No sé qué opinen ustedes. A ver. Me dejan a Yanel y se llevan a Villalpano. ¡Sí! No, y Villalpano también... Yo sería feliz con ellos. Hablen. Ahí, ahí, ahí. Lo estás pensando. Lo estoy pensando un poquito. Yanel, ¿a poco no sería uno de tus sueños venirte a trabajar anoche con Platanito, Yanel? Claro que sí. A mí nos acabamos de mojar y divertirnos todos o... Ya ven. Ya veo. Contratadísima. Yo por favor... Villalpano, agarra tu tanque de oxígeno porque te vas con ellos. Ustedes abandonaron. ¡No te abandonamos, Yanel! No te abandonaron. Ni nada. ¡Ay! Debería ser bien. ¡Adiós! ¡Adiós, Ángeles! ¡Adiós! 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 Amigos, no se pierdan la hora nunca en ESPN. ¡Gracias! ¡Gracias, Ángeles! ¡Gracias, Mauricio! ¡Yanel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!